Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me dieron feliz no, no es cierto Amantes De ocasión Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me dieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí por otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Vendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes y que todos hay Guau Que mucho me ha costado Quizás te haces un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele el perfume que te has mejorado No tiene días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando sin decirte que Me queda un porciento Y me usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho en tu vista me metí Mujer ya yo sé que a ti te va Digo que de mi tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendie Jugando conmigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las mujeres texteándome Que donde esa peda hoy Pero me queda un porciento Y me usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Mujer pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Habrán paredes Reg alike monancher de mis La tristeza no es No es que me va a decirte lo mucho que lo siento ¿Qué te das que te va a decir lo mucho que la vida no es cierto? Gracias.